Tras un viaje de casi siete meses a través del espacio y luego de recorrer más de 483 millones de kilómetros, la nave robótica InSight de la NASA aterrizó con éxito sobre la superficie de Marte poco antes de las 14 horas de este 26 de noviembre, tras sobrevivir al crítico periodo de la inmersión en la atmósfera marciana. Personal del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en Pasadena, California, a cargo de la misión, estalló en júbilo al recibir las señales de radio confirmando el aterrizaje en la región marciana conocida como el Sium Plantia, sobre el ecuador del planeta. La confirmación se recibió siete minutos después de que ocurriera el aterrizaje, dado que las ondas de radio deben viajar a lo largo de 140 millones de kilómetros. Este es el octavo aterrizaje perfecto de una nave de la NASA en la superficie de Marte, una hazaña si se considera que más de la mitad de las misiones a este planeta, lanzadas por diferentes naciones a lo largo de los años, han fallado en aterrizar con seguridad. La nave InSight, o exploración interior, no será móvil a diferencia de los exploradores Curiosity y Opportunity, sino que permanecerá en su sitio de aterrizaje realizando investigaciones geofísicas y sísmicas del interior de la superficie del planeta. La NASA ha descrito a la nave InSight como un explorador terrestre que abordará uno de los problemas más fundamentales de la ciencia del sistema solar y planetario, el comprender los procesos que dieron forma a los planetas rocosos del sistema solar hace más de 4 mil millones de años. InSight pasará dos años investigando el interior donde los bloques de construcción debajo de la superficie del planeta registraron su historia. También realizará una serie de experimentos radiofónicos para complementar los estudios de la estructura interna y la rotación de Marte. Tras su aterrizaje, tomará de dos a tres meses para que el brazo robótico de la nave coloque los instrumentos de la misión en la superficie. Notimex.